¿De qué vale tener un amor y dulces promesas si no estás aquí? ¿De qué valen tus horas prestadas? A veces un beso así de pasada, frío como escarcha ¿De qué vale un recuerdo abrigar si el silencio me mueve a la cruel realidad? ¿De qué vale sufrir para nada si ríes y juegas, mientes y me engañas y estás acostumbrada? ¿Qué nos hace llorar? Dame un beso y no digas nada Me marcho sabiendo que llevo una herida ¿De qué vale tener un amor? Y dulces promesas si no estás aquí ¿De qué vale sufrir para nada? Si ríes y juegas, mientes y me engañas y estás acostumbrada Por eso quiero no verte más Solo quedarme y volver a empezar Ya no quiero tanta hipocresía Me marcho y tú sabes que no es por pobardía Por eso quiero hoy terminar esta comedia que nos hace llorar Dame un beso y no digas nada Me marcho sabiendo que llevo una herida Que llevo una herida